Hola amigos, les voy a compartir una canción de Salmón Robles que se llama O tú o yo Sí Ok, y Camila está haciendo Manzanas para cantar Manzanas para cantar, dijo Sí, y también me enseñó este video que te vi de sabor agentes Ok Me enseñó te vi de primer te vi Ok, comenzamos Sí Voy a ponerle ganas de seguir Para que no me digas Para que no te vayas de mí Buscar otro amante Para que no te vayas de mí Buscar otro amante Espatuar para sentar las plantas que tienen lo que siento Solo llevarla al Salvador Me permitiré que sea un feliz Para que no te vayas de mí Si no escucho mi ser, no quiero perderte, estoy amarrado de ti, tu amor y yo, quiero dejarte ir, de que te suelto, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí, por mi amor, por mi amor, es que la vida es así, o tu amor, es que la vida es así, o tu amor, es que la vida es así, o tu amor, Desde el mundo de tu amor, por tu amor Oye, ¿qué te parece de mí? Desde tus sueños Buscar un modo de ser Y quédate de mí Y siento mucho, mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti No puedo dejar de ir Sé que tú siento Que siempre has beso Por eso te guardo aquí Oye, ¿qué te parece de mí? Oye, ¿qué te parece de mí? 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 ¿Qué te parece de mí?